Estamos tan acostumbrados a ver dragones en películas, cuentos e incluso leyendas donde ellos son los protagonistas y hay de diferentes tamaños, a veces con un aspecto terrorífico pero hoy vamos a hablar de dragones que realmente han sido vistos en la vida real y créeme que ninguno de estos dragones vas a querer tener cerca algún día dicho todo esto, comencemos antes de iniciar el video te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba contenidos además no te olvides de compartir el video en todas tus redes sociales para que este canal crezca poco a poco sin más que decir, comencemos con 5 dragones tomados en videocámara y vistos en la vida real a principios del año 2016 un joven se fue a Asia y en este viaje decidió ir a unos cursos de espeleología ya que es la ciencia que estudia la morfología y formaciones geológicas de las cavidades naturales del subsuelo y todo tipo de descubrimientos en cuevas forma parte de la geomorfología y sirve de apoyo a la hidrogeología mientras revisaba una cueva él logró grabar con cámara en mano lo que se movía en las aguas poco profundas que estaban bajo sus pies en las imágenes podemos ver a una criatura muy pálida de color blanco que se desplazaba sobre las aguas se ve muy parecida a un dragón si ves avanzar el video verás las extremidades están iguales a las de un dragón y este dragón apareció en china este video fue captado por un turista en las montañas de china al grabar pensó que era una especie de ave de aspecto grande como un águila o un cóndor pero no se dio cuenta de la morfología de la especie que tenía el video al darse cuenta de lo que estaba grabando se ve como el dragón va por detrás de una montaña y llega a desaparecer y por los años 2014 en las montañas Aleluya de Avatar es una montaña con forma de columna situada en el parque forestal nacional de Shangyajie en el área de Walinguang en la provincia de Humang, China un grupo de turistas se llevaron una gran sorpresa cuando a lo lejos llegaron a divisar a una gigantesca criatura volando las montañas los demás turistas no dudaron en sacar sus cámaras para poder grabar este momento a ese extraño animal con semejanza a un dragón y este video si que dio la vuelta al mundo demasiado rápido donde se puede apreciar muchos chinitos abriendo más los ojos al ver el esqueleto de un dragón fíjate bien tiene toda la morfología del dragón este video fue grabado por un turista a lo lejos de la población más preciso cerca de una de las tantas montañas que existen en China lo raro es que nadie más filmó este espectáculo que no se ve todos los días muchos dicen que es parte de una película otros dicen que son cosas que la gente realiza para obtener más turismo si lo crees o no déjanos en los comentarios ya que estamos hablando de dragones no podemos dejar de pasar de lado a esta imagen que circuló en un medio de televisión lo que vemos es a un dragón posando para la cámara muchas personas dicen que fue una estrategia de marketing no sabemos dónde fue ni para qué marca se utilizó lo que sí te puedo decir que gracias al internet vemos muchas cosas que antes no podían ser vistas por el hombre si te quedaste hasta aquí y no te fuiste a otro canal te pido que por favor te suscribas dejes tu like compartas el video con tus seres queridos y le pegues muy fuerte a la campanita nos vemos en el próximo video y recuerden que los quiero mucho